El señor es un mitómano y que esto se va a derimir en los tribunales. Y al tiempo, algún día les he mentido yo, algún día me han encontrado culpable de algo y de cuántas cosas me han acusado. Ustedes son testigos. Creo que se les ha pasado la mano, me han acusado, no sé, de millones quizá. Entonces, en ese aspecto, los tribunales, para eso existen los jueces, para eso existen los jueces, para eso, ya les digo, existen los jueces, los jueces determinarán quién tiene la razón. Hasta ahorita les pregunto a todos ustedes, ¿me han encontrado culpable de algo? Gracias, gracias, gracias. Esta semana él fue conmigo que fue inscrito al mecanismo de protección para periodistas. ¿Quién sabe? Ahora sí que todo mundo tiene sus derechos y tiene que defender sus derechos. Y para nosotros los medios de comunicación se merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración. Y por parte mía, cuando fui gobierno, siempre protegí desde mi trinchera todos los medios de comunicación y ustedes son testigos de eso. También es un tema que no, ya lo vemos, ya lo van a ver, eso lo van a ver en los tribunales. Lo vuelvo a repetir, no voy a hablar sobre eso. Será un juez quien determine. Gracias por todo. Esa es situación, ¿saben quién? ¿Cuál es todo el problema? Le tienen miedo a Gre. ¿Cuál es todo el problema?